Bueno, pues hola a todos chavales, soy Kyusha, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de War Tales y después de la liada extrema de los dos vídeos anteriores, uno en el que a mitad de vídeo me quedo sin micro y otro, que lo hago directamente sin micro por culpa de una puta llamada, literal, pues volvemos a tener micro y volvemos donde lo dejamos, vamos a matar esto ya que estamos, creo que estamos... está bien esto... Vale, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Son, vale, son 11, hay que matar los artificiales lo primero, vamos a matarles por experiencia más que nada Vamos a hacer el día de hoy chicos, pues bien, lo que tengo pensado es el combate, digamos, del jefe final por decirlo de alguna forma, el jefe final de zona, que es el combate más difícil que hay y poquito más la verdad, bueno y cambiar de zona, ya toca cambiar de zona Así que vamos a ello Vale, hay un artificiero aquí y otro aquí, vale, perfecto Pues mira, voy a poner aquí el lobo y tú vas a venir Vente aquí directamente, vale Y sí, vamos a matar al artificiero, a ver si le puedo... sí, le matamos Vale, un artificiero menos Vale, lo dejamos ahí Hostia, a este le tengo que dar armas Y vamos a ir con... con este, ¿no? Con el lobo tampoco Bueno Es que es justo el que ataca después, tío Vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Eh... perfectísimo O sea, literal, perfectísimo Se quedan fuera los artificieros Que son los que más... por culo me dan, literal Por el hecho de que... queman Ahora, evitamos ese daño residual Vale, vente aquí Evitamos ese daño residual Y va Esto es... free win, básicamente Casi no vamos a sufrir ni daño Que contigo no voy a jugar, cojones Vale, vente aquí Vale, uno menos Vale, es aquel... vale Y pues te quedas aquí Vale, mira Eh... tú te vas a venir Aquí Vas a hacer eso Y... haces esto ¿Quién va a atacar después? Igual este A ver Vale, este de aquí Ok Vale Este de aquí Pues mira El lobo llega No pega mucho Pero... Llegas tú también Perfecto Vale Otro menos, chaval Vale O sea, no nos han hecho nada de daño Batalla perfecta Perfecta, perfecta Vale Eh... lo dicho Eh... Esto tal Vale ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh... eh... Mato a mundi Tenemos esta misión de aquí Y esta de aquí Yo creo Que voy a hacer Eh... Lo siguiente No sé si tengo algún forajido Ahí Les tenía que haber capturado Eran esos Creo que vamos a ir aquí Vamos a intentar coger un forajido De camino Lo tenía que haber mirado antes Y después Por último Vamos a ir ahí Porque este Este es Atracador Pero no es forajido Claro ¿Quiénes son los forajidos? Bueno, tenía que ir Era por arriba Tío Bueno, se puede ir por el otro lado ¿Quiénes son los forajidos? Es la cosa Vale De todas formas Vamos a ir a comprobarlo Vamos a ver Eh... ¿Cuánto metal tenemos? Vale Porque no tenemos nada Vamos a entrar Vamos a entrar De todas formas Tenemos 1100 O sea, 1015 A ver si lo podemos entregar De esos forajidos Esto ya lo había mirado En el video anterior Vale Abandonamos Este es un guerrero No me interesa ninguno Me interesa Eh... Pero mira Tenemos Este que es espadachín Lancero Arquero Eh... Guerrero Pero tenemos Uno de estos Solo Este que no tiene nada ¿Veis? Necesitamos de estos Porque después Eh... Arqueros Tenemos 3 Entonces necesitamos Asesinos Vale Vamos a descansar Necesitamos asesinos Chicos ¿Dónde está El leñador? Vente para acá Tú métete ahí Vale Eh... ¿Qué podemos hacer? Venga Hace dos cuerdas Eh... ¿Tú puedes hacer algo? No Porque no tenemos nada Vale Vale Perfecto Vale Estamos felices Vamos a ver este tío Bien alimentado Agradece a la compañía De la tropa No sé Tengo que mirarlo O sea Sigo sin mirarlo Tengo que meterme En YouTube Y... Y mirar A ver si alguien Explica Qué hacer Con los prisioneros Por cierto Chicos Estoy viendo Que en los vídeos Eh... Todo el mundo Que los ve Eh... No está suscrito Oye Es darle un botón Es gratis Chicos No cuesta nada Hay que ir aquí No cuesta nada Eh... Suscribirse Eh... Porque literalmente El primer vídeo De la serie Eh... Tiene Más de 50 visitas Y... Ninguna Es de suscriptores Por favor No cuesta nada Chicos Esto es verdad Dicho esto Vamos a hacer esto Vale Ya tenemos hierro Vale Son esos de aquí Oye Una emboscada Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Son Sigo sin darle un arma Al Thorus Tío Ay... Qué pedazo De retrasado Que soy Vale Vente aquí Le puedes meter ira Bueno... Eh... No Pero vale Eh... ¿Dónde está el otro Artificiero? Está aquí Uh... Vale Eh... Liadita Vale Vente tú Aquí Se ha quedado Uno de vida Tío Me cago en la puta Vale Matamos a este Vale Este pega puñetazo Perfecto Tenía contraataque Let's go Se me había olvidado Que le había puesto Contraataque Tío Tengo que arreglar Esto de aquí Tengo aquí Pelusón Que flipas Eh... Eh... Tú Te vas a venir Aquí Espera no Ponte Aquí por favor Aquí Ahí está Y ahora sí Entra en combate Con este Tú no llegas Me cago en la puta Y tú Menos Bueno pues venga Perfecto Le di Bueno Me la suda Me la suda Vale 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 Doble kill Vente aquí Critiquín Let's go Vente aquí Este está muerto Ya Me interesa Hacer esto Que tonto soy Era este No este Joder Ay Que liada Tío Claro Con razón Bajo antes La esta Vale Vente por aquí Vente aquí Vaya fail Tío En verdad Luego polar Es más No Es más pequeño Me cago en Dios Torus Hijo Me estás dando Una trisca Torus Que Que trisca Me estás dando Boom Vale Esta se muere ya Joder Mira Hacemos así Vale No Este no se puede curar Vale Vente para acá No toques los cojones a nadie Vale Costión Costión Vale Vale Y vete de ahí Vamos a hacer así Con ira Lo tenemos Y solo queda este Así que lo vamos a matar A todos Perfecto Saquear todo Uh Todos los lobitos Suben de nivel Vale Y vale Vale Reparamos Todo A ver Torus Hijo mío Toma Un escudo Yo que sé Hijo Lo menos Para que tengas algo Mira Voy a dejar Con la antorcha En verdad Vea Toma Vale Hemos completado la misión Vamos a coger esto Y ahora sí chicos Vamos a ir A completar Ya está Esto terminó al 100% Pero Yo creo que Para completar Realmente Al 100% Un escenario Lo último que hay que hacer Es acabar Con En este caso Matías Lund Dificultad Difícil Es una Única Persona Un único enemigo Chicos Pero vais a ver Que Van a pasar Cosas Hay que jugarlo Muy 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 bien Vamos a descansar Quiero tener El máximo posible De todo Toma tu Mérdete aquí Vale Vale A ver Que nos dices Espero que Dragcrick Se sienta como uno De nosotros Tal vez debería ir A hablar con él Para que se sienta Bienvenido Esto Vale Toma Experiencia Creo que se ha ganado Experiencia Vale Chicos Ha llegado el momento Vamos a coger esto Lo primero Y ahora si Ha llegado El momento Lucila Los matare A todos Es nivel 3 Es un campeón Nivel 3 Es más o menos Acorda al nivel Que tenemos 3 4 Tenemos Pero es que Siendo menos nivel Que nosotros Las unidades De élite Son enemigos únicos Que pueden actuar Más de una vez Durante una ronda Presta mucha atención Al orden de los turnos Para preparar Tu estrategia Vale Mira Vamos a hacer una cosa Voy a aprovechar Torus va a ser Os lo digo ya Torus va a ser Claramente Un Vamos a intentar Alejar estos Todo lo posible Vale Este va a ser El primer objetivo Vamos a ir Con Este Vale No le movemos Así que no pasa nada Vamos a utilizar Esto Ahora Ha marcado Juicio No se ha movido Vale No se ha movido Que quiere decir eso Pues que Me toca la polla Básicamente Vamos a utilizar Esto Aquí Vale Ahora voy a ir a por este Entonces tenemos que mover A este Bueno igual pilla también A este Me cago en la puta Eso no lo había pensado Tenerlos tan cerca Podemos atacar Desde aquí Vale Le metemos Hemorragia Vale Se lleva un golpe Vale Vale Y lo vamos a traer Aquí Vamos aquí Detrás Y nos alejamos Moribundo Este ya está Fuera De combate Vale Vente Aquí Y Y vete Y ahora Mi hombre Torus Te va a salir Para acá Vale Este no llega Yo si llego Vamos a ir con este Y nos vamos a alejar Metemos golpe Lo hemos desestabilizado No ha hecho nada Pero Grande Esa fuerza Voluntaria Mi gedrel Va a ser Pues Le vamos a ascender Le vamos a ascender ¿Qué? A ver, espérate, veo una cosa Vale Let's fucking go, que bien lo hemos jugado, tío El chisme ese no me gusta nada Te voy a ascender, cuando pueda te voy a ascender No hemos perdido a nadie O si No Ah, porque son 4, 8, 12 16 y 3 ¿Cómo? 16 y 3, 19 Vale Vale, esto no cuenta Vale Ok Vale, pues perfecto, chicos Ahora sí que sí, nos vamos a ir Nos vamos a ir a la siguiente región, chicos Para eso simplemente tenemos que seguir el caminito Y cruzar por el paso de no sé qué El paso fronterizo Tenemos La orden esta ¿Dónde está? Te permite cruzar la frontera sin necesidad de pagar Así que no tenemos que pagar Si no tendríamos que pagar 200 Lo cual Pues no me apetece Tenemos todo esto Solo nos falta esta Bueno, pues cuando consigamos un forajido Venimos a hacerla Porque solo nos falta esa Y para una que nos queda Pues ya vendremos a hacerlo en algún momento Vale, chicos Nuevo condado No me acuerdo cómo se llama el condado Ahora lo descubriremos Todavía falta No sé si nos dará tiempo a llegar Creo que no Este condado se complica un poco Tampoco mucho, ¿eh? Realmente Pero sí que es verdad que un poquitín sí que se complica Así que Vamos a ver Paso fronterizo de Doran Entramos Hablamos con este señor Vale No tienes nada que me interese Pero sí que te voy a vender Esto Y esto Este no me gusta nada, ¿eh? Por eso lo vendo Y esto y esto Vale Y Teníamos El arco este Vale Tú no Vale, se lo voy a poner a este Pierde uno de destreza Pero ganamos La flecha ardiente Que nos viene bastante bien Tú que me cuentas A ver Vamos a pedir Vale Perfecto Vale, chicos Pues ya Hemos cruzado Al condado de Arces O Arces Como lo quieras llamar Yo creo que se pronunciaría Arces Vamos a ir recogiendo Los recursos que veamos Y como siempre Seguimos El caminito Aquí ya tenemos Una casita O sea Un Una granja O algo así Redil de Sera Cinco lobos Vale 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 El alfa Que está aquí Vente para acá Oye Pues igual Voy a capturar Otro alfa ¿No? ¿O qué? Venga Tirano Let's go Perfecto Vente aquí Vale 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 ¿Vas a hacer algo por primera vez? Torus Toma Vale Me mató Nos acercamos Vale 14 Bueno Espérate que creo que me da Son unos cuantos en verdad Pensé yo que era el menos Pega al más mis lobos Bueno Me he ajustado al otro Vale Este se muere en el siguiente turno Este se muere Se muere en todos Vente aquí Vale Este ya se muere Así que Vente aquí Tú no pegas mucho eh Dragic Vamos a ver si Podemos Con este Puede venir aquí Vale Se ataca Pero se muere Ahora Como este se queda libre Este puede venir aquí Ahí está Y el último es este Ahí está Perfecto Salgamos todo Curamos Torus me sube de nivel Vamos a ponerle esto Y a este le subimos esto Movimiento Fuerza de voluntad Y golpe crítico Que tiene 57 Golpe crítico Vale Hablar Vale Hemos conseguido Comida Ahí está Que tenía pocas Y no quería Romperlas Ya no hay nada más ¿Verdad? Pues fuera Hay que descansar Descansamos ¿Dónde está el lobo? Le vamos a curar A ver Necesitamos Sal Necesitamos Ya metí un queso Necesitamos Necesitamos Fractura ¿Por qué? Hijo de puta Se me ha escapado Se me ha escapado Otra vez El hijo de puta Vamos a coger esto Me voy a buscar Hostia Mírale Es este ¿No? Hombre claro Si es ese Es ese Vale Tus compañeros Lo reciben con alegría Si es que ya Nos hemos acostumbrado A estar con él Mierda 190 Bueno Tengo el 770 Para Esperaos Esperaos Que ahora mismo No puedo Por favor Gracias Vale Llegamos a Cortia Aquí vamos a Coger Vamos a Aprender ¿Dónde está? La mesa estrategias Dos O sea Una estrella Vaya Y esto Vale Lo primero Vamos aquí Hablamos con este Y cogemos Esta que es fácil Esta que es fácil ¿Veis? Aquí también tenemos esto Y vamos a coger Una invasión de ratas Ahora hablamos Con El informante Vamos a ver ¿Qué misiones hay? ¿Estás en necesidad De Anya particular Información ¿Qué misiones hay? 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 Llega Llega Cogemos Absolutamente Todo Vale Tenemos un guerrillero Este Vale Este tiene crítico Cinco Constitución Trece Destreza Diez Este es mejor Me cago un dios Me sales cara Me sale cara Bueno La verdad es que tenemos Bastante Tenemos bastante Pasta La verdad es que sí Tenemos Estamos bastante bien No me crees Las palabras que dice Probablemente Te vayas a través De una banda Y aquí Pues oye Vamos a coger Pues todo Tampoco tenía nada Para robar ¿Eh? ¿Por qué suena así Tío El gato Pilla de esto Y podemos hacer más No ¿Qué nos falta? Consuelo Vale Vale Vamos aquí Hablar No tenemos Nada Vamos a pillar Esto Vamos a coger Una de estas Mierda Mierda Vale Perfecto Y se la vamos a dar A esta de aquí Esta va a ser Estratema Vale Mierda Mierda Esa armadura Intermedia Toma hijo Eh ahora Está satisfecho Igual es que Le tengo que ir Cogiendo muchas veces Y al final Se acabará uniendo Me habéis satisfecho Bueno tío Es un poco rollo Pero bueno Al final es Es un compañero Gratis Al final Oye Vale Eh Mapamundi Vamos aquí primero Lo tenemos aquí al lado La invasión de ratas Así venimos Vamos a descansar ya Nos lo quitamos del medio Toma Ponte a estudiar un poco Tú ponte ahí Vamos a utilizar esto Que nos falta Tele y mineral de llor Vale Ok Vamos a Hacer esto Cerro la parrilla 10 8 8 De esto 16 De esto Vale Hacemos esto Uno de esto Y así Perfecto Wishwim ahora es el libro aprendiz Perfecto Muchas gracias amiga A ver Por los colmios de la bestia le hemos derrotado Hemos derrotado a Maciaslund y vivimos para contarlo Siento que podemos conquistar el mundo Aumentamos tarifas Let's go Todo lo que sea ganar dinero chicos Como en la vida misma No te digas a nadie Yo te pregunto Mis padres ya estaban muertos Fue gracias Yo, yo... Vale Perfecto Y vamos a coger esto Lo he hecho mal Y nada más, ¿verdad? Vamos a perdonar a este hombre Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle Por favor, no No escuches a él Yo no soy un matrimonio Hostia, 20 civiles A ver Son civiles Bueno, a ver Son 24 25 Nosotros somos 20 Son civiles Calculo que de una hostia mate a 5 Mira Vamos a ver Mira, a ver Vamos a intentar Pillar A ver Esta tiene vida, eh Cuidado que se nos puede complicar la tontería Cuidado que se nos puede complicar la tontería Vale ¿Dónde está su líder? Porque tenían un líder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero voy a matar a estos primero Y ya está Vale Si tú tocas el lobo Que te voy a meter una paliza Como le mates Que vamos Lobo polar, chaval Vale Vale No Te vas a venir Tú Aquí Se nos puede complicar la tontería, eh Un poquito liada Pero bueno, al final Esta es la líder Seliria O Seliria O Selirina O su puta madre Espérate Porque te voy a meter una paliza Seliria, hija Que no vas a ver ni venir Vale Vamos a aguantarlo, eh Vale Estos la mitad No van a poder atacar Así que Le han liado Tenía que haberle lanzado Esto Bueno, creo que no entraba, eh Vale Vale Mira Vente tú Por aquí Por ejemplo Metemos hemorragia Vale Vamos aquí a los tres arqueros Vale Ahora tú te vas a venir aquí Bueno, vamos a matar a este lo primero ¡Eh! No ataques más a mi lobo, eh Te lo digo Vale Uno menos Así lo juego bien Y nos vamos ¿Veis? Lo bueno es eso Que la mitad no va a atacar Este se va a mover hasta aquí Y ya Vale Este le podemos matar Y aquí Ah, que encima Este ataca Uy, que bien, chaval Vale Este va a venir aquí, ¿no? Sí ¿Llegas? Sí Me quema Vale Te vas a joder Porque te vas a quedar A quemar tú también Pedazo subnormal Vale Y te vas a joder Más todavía Sí, sí Es que te vas a joder Porque es que me voy a quedar aquí Para quemarte Así te lo digo Toma Venga Filipollas Así te lo digo Déjame el lobo polar Se puede venir Se puede venir Que me voy a calentar Como me maten al lobo Tú no puedes hacer nada No te preocupes Vale Mira, te vas a venir aquí Me voy a pegar aquí Una hostia Vas a ponerte ahí Y tal Vaya Qué pena que hayas decidido entrar Hijo de puta Ahora Con este vamos a atacar Y ya veréis por qué Vale Ah, y solo le puedo mover una vez Eso ha sido un poco putada Pero bueno Tengo bastantes quemados Esa es la putada Pensé que iba a entrar Vale Les quemamos El lobo Luego hay que alejarle Vamos a venir a atacar aquí Con el lobo Casi le metemos también La quemadura a este Este lobo se va a morir Es un lobo normal Me da igual El que mejor es el lobo Polar Tío, que me ha costado pasta Te vas a morir de aquí Te vas a morir de aquí Ahí está Ahí está Perfecto Vale A ver A ver, a ver, a ver Vale Vale Me matan al lobo Cago en Dios Cago en Dios ¿Cómo que se ha ido uno? No Tú no te puedes morir Que te iba a... Uy, se va a morir Dale, esa fuerza de voluntad Cabrón Ha sido esto Encima Cago en su puta madre ¿Cómo que se ha ido uno? Otro lobo menos Por la tontería Ayudar al pavo Cuidado con eso Vale Se nos ha muerto uno Son cosas que pasan Vamos a intentar matar nosotros a uno Vale 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 Poteájate porque te va a caer uno Me dijo Curiosa Y tú lo mismo Tú protégete Ya, uno de vida Vale, perfecto Uy, teníamos contraataque Qué bien Nuestra es la que acabamos de contratar Vale No me jodas ¿Cómo? Pero, ¿cómo se puede ser tan subnormal en esta vida, tío? ¿Cómo se puede ser tan subnormal? Si es que atacó a mi compañero Madre de Dios, tío Qué retrasado, tío No sé qué me pasa hoy Que ya es la segunda vez que lo hago, eh No sé, te vas a quedar a cuatro de vida, hijo de puta Hostia, es que la vida que tienen, tío Para ser sus putos civiles, tío Que tienen más armadura que yo Contraataque No, ya no tienes Nada, solo es una vez, ¿no? Venga Ahí está, vamos Su puta madre Toma Vale Este de aquí Ahí está Qué desgracia, tío Cómo la he preparado aquí Qué liada, chaval Le matan Qué liada Se puede seguir ganando O sea, los que quedan La putada es esto Que no tengo a nadie cerca Esto va a estar más o menos solucionado Es que mira esto Pobre hombre, chaval Pobre hombre Si sobrevive Le hago teniente Vale Vente aquí Vale Otro menos O sea, es un B más que nosotros Cuidado Hay muchos quemados Eso sí es verdad Vamos a ir con este No, mira Vamos a coger Vente aquí Tú vas a tener que aguantar, eh Amigo Bien Van a por el lobo Se quema Vale 11 de daño Perfecto Y perfecto No sé yo si aguanta este Bueno, lo bueno es que le va a meter quemadura a todos Vente para acá Vamos a intentar empezar a limpiar esto Y ya está Vale Dos Este todavía no Vente aquí Porque este lo vamos a matar con estos Vamos a matar con estos Vamos a matar con estos Y vente aquí Mierda Esa quemadura Joder Que subnormal soy Coño No sé con este lo puedo atacar todavía Bueno Sí podría Sí podría Sí podría Esos tres están muertos Bueno, este no Pero estos dos sí Esto está solucionado Así que vamos para allá Torus Amigo Vale Vale Pues espérate que igual Jadenal Empiezan a hacerme más daño Por el rodeado Tío Tío Vale 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 Maynard Está aguantando como un campeón Vale Vamos a hacer una cosa Porque creo que con un ataque De este Me cargo a dos Y con las mismas Me voy Voy a utilizar Este turno Con este Para meter aquí El La quemadura Pero ya sabía Que se iba a morir Pues perdió bastantes Bueno Así creo que vamos a ganar También es verdad Que he cometido Bastantes fallos No Umun No Tío Que encima Están Matando gente Que está Chetada O sea Si aguanta Si no la atacan Le puedo curar Eh No me mates Ningún alfa Hijo de puta Vale Esto ya está Nos vamos para allá Aquí con Con lo que queda Está este alfa también Yo creo que Bueno Es verdad Que venía uno por aquí Pero bueno Yo creo que lo solucionamos Que se muere Que putada Nos perdió mucha gente Están Todos muertos Al final Mira Vas a venirme tú A mi De puta madre Cuando quieras Moverte un poco más Eh Ya si eso Este tío va a tanquearlo Que no está escrito El puto Torus A mi te lo digo Que lo voy a tener De tanque Máximo Es que por aquí Hace falta mucha ayuda Eh Mira todo esto Claro Lo bueno es que La mayoría de esos Están quemados Bien Vendría por aquí Una consuelda Tío Rezamos A fuerza de voluntad Es que no puedo Hacer otra cosa Ahí está Voy a contar Otro más Es que un ataque De ese ahí Ya No podíamos hacer Otra cosa Ya Ese si va a morir Si o si Si va a aguantar Un turno más Pues igual si Pero vamos Que no hay mucha diferencia Realmente Vale Vente aquí Vale Si te vienes Aquí Y ahora Te vas para allá Perfecto Vamos a hacer un turno Con tres muertes Eso está muy bien Aléjate un poquito Y Te manejas un poco más Ahí está Que yo Me voy Lo siento Lobo Lo siento Un ataque aquí De este Cuidado Y de este Venga Let's go Otro quemado Encima veneno Bien Ahora que este Igual se me muere Bueno Aguanta No mucho Pero aguanta Qué difícil está Me cago en la puta Vale Vale Me da un poco igual Que me ataca al alfa Porque No tanquea Pero bueno O sea Tanquea Porque tiene vida Pero No porque tenga armadura Vaya Ahora Vale A ver Con un poco de suerte Cogemos aquí Venimos aquí Y matamos a este Me voy a ir Perfecto Gracias amigo Contraataque Ahora no lo teníamos Tengo que ir aquí Tengo que ir aquí Tengo que coger esto En el siguiente turno Otro menos 6-9 A ver Todos estos Están quemados Tío Este es el próximo turno Tengo que meter Aquí Para que haga también Daño Dime que no llegas Vale Perfecto Vamos a matar A otro Tenemos aquí esto Que bueno Vale Te vas a venir A tanquear Aquí Es que Claro Como le quita vida Y no armadura Vale Cuando me toque Con el alfa Lo bueno es eso Que le quito una armadura Con el alfa ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vale Lo primero que vamos a hacer Es ir con este aquí Vale Vale Nos quedamos sin Sin armadura De jodido está ¿Qué jodido está, eh? ¿Cómo se puede ser tan subnormal en la vida? Tío Si la cago en Dios Solo por conseguir Bueno, ahora le curo Cago en mi puta vida Tío Va a tener que reiniciar Va a tener que reiniciar Y no me No quiero, eh Porque joder Llevo una hora y cuarto Tío Vamos a hacer una cosa Vamos a reiniciar la batalla Sabemos lo que hay Que así no iba a perder Ahora que sabemos lo que hay Lo voy a dejar para el siguiente Vale Y chicos Lo dicho Continuamos en el siguiente vídeo Desde esta batalla Vamos a hacer las misiones que tenemos Y ya empezamos las misiones De esta Nuevo condado de De no me acuerdo Cómo se llama De Rothen, creo O Rothen No, su puta madre De Rothen No de Rothen Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si así Puedes darle like Favoritos Suscribos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós